Algurios del poeta nicaragüense Rubén Darío Hoy pasó un águila sobre mi cabeza, Lleva en sus alas la tormenta, Lleva en sus garras el rayo que deslumbra y aterra, ¡Oh águila, dame la fortaleza de sentirme en el loto humano Con alas y fuerzas para resistir los embates De las tempestades perversas y de arriba las cóleras Y de abajo las roedoras miserias! Pasó un búho sobre mi frente, Yo pensé en Minerma y en la noche solemne, ¡Oh búho, dame tu silencio perenne, Y tus ojos profundos en la noche, Y tu tranquilidad ante la muerte! Dame tu nocturno imperio, Y tu sabiduría celeste, Y tu cabeza cual la de Jano, Que siendo una, mira a oriente y occidente! Pasó una paloma, Que casi rozó con sus alas mis labios, ¡Oh paloma, dame tu profundo encanto De saber arrullar! Y pasó un ruiseñor, ¡Ah divino doctor, no me des nada, Tengo tu veneno, tu puesta de sol, Y tu noche de luna, y tu lira, y tu lirio, Amor! Sin embargo, en secreto, Tu amigo soy, Pues más de una vez has brindado, En la copa de mi dolor, Con el elixir de la luna, Celeste gota de Dios, Pasa un morciélago, Pasa una mosca, Un moscardón, Una abeja en el crepúsculo, No pasa nada, No pasa nada, La muerte llegó, Oh. 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 Gracias.